¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi querido... ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Está romántico hoy? Este, 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 este. ¡Ah! Este se lo hiciste vos a Lita. O sea, que tenía que haber puesto compositor también tenía que haber puesto. Ale, sentate por favor. Sí, mi amor. Se me cayó el micrófono pero ya me lo van a poner. Estas cosas pasan. No importa. Es que estar cerca de ahí no es fácil, no es fácil, y para un micrófono nada menos no es fácil. Yo nunca pensé que llegaba el momento de decir, Alejandro Romay vendió Canal 9. Parecía un loco empecinado, ¿no es cierto? Pero de verdad, de verdad. ¿Sabes qué hermoso es que vos en vida pueda ver cómo te despiden los amigos? Claro, eso es bárbaro. Yo hace dos años vi la muerte muy de cerca, muy de cerca. Bueno, recorrí el mundo hasta que encontré el diagnóstico y bueno, y acá estoy vivo y coleando. Pero cambié totalmente. Hoy sé que tengo una familia, que tengo cuatro hijos. Recién aprendí que tengo 11 nietos. Ellos nunca me conocieron, nunca me vieron, porque yo salí a las 7 de la mañana y volví a las 3, 4 de la mañana porque siempre tengo una cena con un avisador, o con una agencia de publicidad, o con un artista. Mi familia no me tuvo. Es verdad que Lita, tu mujer, tu amor, el amor de tu vida, porque a mí me encanta, porque... ¿Hace cuánto que están casados? 43 años. Y él todo lo consulta con Lita. ¿Qué lo consulto? Ella me impone. Ella me impone. Bueno, aunque parezca que él es todo así, Lita, es algo muy importante. Es tu mitad, es tu sangre, es todo. Y es verdad que ella dijo, ¿vendes el canal? Eso me lo dijo hace 10 años. Ah, sí. Tuvimos bastantes discusiones y yo realmente empecé a construir lo que quise terminar como un palacio de la televisión. Mi sueño de toda la vida, lo construí, gasté 40 millones de dólares, para que de alguna manera yo pudiera trascender en virtud de que aquellos teatros como el Nacional, que lo compartimos contigo al incendio, y el teatro argentino, incendiaron y desaparecieron como expresiones culturales del país. Impresionante. Ahí dejé 15 estudios, realmente con todo un armado y una estructura que le permitirá a los actores ser respetados y ser dignos en su profesión y poder descansar sin tirarse en las camas, en medio de una escena u otra para poder descansar. Y bueno, todo eso lo hice para que de alguna manera se me recuerde. Cuando llegó el momento ese de firmar, ¿qué pasó? ¿Te emocionaste? ¿Te tembló la mano? ¿Lloraste? No, 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 no. Cuando tomé la decisión le dije a mi abogado, el doctor Odriozola, busque un candidato y véndaselo. Y me desprecio el que ponga. ¿Y fue el primer candidato los australianos, el grupo australiano? El grupo australiano fue el primer candidato. Tuve ofertas mejores posteriormente, tanto del CEI, que creo que tiene ahora una parte, como de los venezolanos. Gustavo me escribió una carta muy cordial que quería participar de la televisión latinoamericana desde Buenos Aires. También recibí una oferta del... vendría a ser un descendiente indirecto de Azcárraga, de Emilio, don Emilio, que fue mi gran amigo, el chico Alejandro Burilo Azcárraga, que está ahora al frente, habiendo muerto Emilito Azcárraga. Pero el grupo que tiene ahora el Canal 9 es el grupo... También la muerte de Emilito Azcárraga me golpeó muy fuerte, muy fuerte. Porque Emilito yo lo conocí cuando tenía 14 años, y cuando fundamos la Asociación Interamericana de Radiodifusión en México, en el Distrito Federal, y ahí estaba don Diego Cisneros, el padre de Gustavo, y se murieron todos, Susana. Entonces ahí te agarró el terror, pero vos eras más joven también, ¿no? No, 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 se fueron temprano. Emilito se murió a los 63 años, muy joven. Ah, yo pensé que mucho más. Y 33 acaba de morir el hijo de un empresario extraordinario, y bueno, la vida es corta, es finita, no nos pertenece. Es cierto. A mí me costó mucho darme cuenta de que era finita la vida, yo creí que era inmortal, estaba seguro que era inmortal. Ahora, ¿vos te imaginás sin el canal qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, con esa vitalidad, esa cosa que vos tenés, esa capacidad de laburo impresionante, esa, no sé, esa agarra. Voy a ir por todos los teatros del mundo viendo obras de teatro. Vas a producir. Y seguramente si alguna me encanta, la voy a producir, la pondré a través de mano de terceros para producirla. Buenos Aires se merece un teatro superior, ha decaído muchísimo el nivel teatral en Buenos Aires. Es que hablar de aquellas revistas que hacíamos, que hablar de aquellos musical que traje a Buenos Aires, como el Violinista del Tejado. Chicago. Chicago. Ecus, por ejemplo, que no fue un musical, pero fue una obra muy combatida, muy discutida. A Corus Line. Ale, yo quiero saber una cosa, quiero volver un poco atrás a ese chico de Tucumán. ¿Cómo era ese chico que llega a Buenos Aires y se transforma en uno de los hombres más poderosos del país, del espectáculo? ¿Cómo hiciste? Yo creo que Dios fue muy generoso conmigo. A ver, contame. Siempre, vos naciste en Tucumán y contame un poquito. Sí, nací en un pueblito muy chiquito que se llama Simoca. Mi padre era un agricultor, los chicos lo ayudábamos un poco cuando había que cortar la caña para entregársela al ingenio y que nos pagaran por rinde de la caña y a veces de los cultivos que él tenía salíamos a venderlo por la calle. Así que, pero pronto me consiguió un trabajo de cadete cuando tenía nueve años, así que limpiaba los vidrios como loco, pensando en mis sueños, porque me encantaba ser locutor. ¿Tu sueño era eso, locutor? Sí, sí, sí. Este, cuando tenía doce años, terminé el primario y me ocurrió una cosa fantástica, ¿no? La directora se enamoró de mí. ¿La directora del colegio? Sí, estaba perdidamente enamorada de mí. Pero es que era un infanticidio, es una cosa. Sí, no, me llevó de la mano hasta su hermano que era gobernador de Tucumán, el doctor Andriosi, ella se llamaba la señora de la doctora, ella era la profesora Andriosi. Sí. Y después que el gobernador me conoció y supo que tenía 966 de promedio durante los siete años, entonces me llevaron a la facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, que la dirigían dos genios que perdió el país, uno Alberto Previch y el otro Rissieri Frondizi, era el vicerrector, y Alberto Previch era el rector. En aquel momento empezaba una visión de la educación a través de Alberto Previch que el país perdió, desgraciadamente. Fíjate que Alberto Previch fue el primero que implantó lo que iba a ser la educación regional con salida de pronto trabajo, con pronta salida laboral, como se dice técnicamente. Entonces yo fui ahí a la facultad, como yo tenía que venir de muy lejos, entonces me dieron una beca que consistía en un almuerzo y en una cama. Ahí viví cerca de tres años, hasta los 15 años, en la que, sin darme cuenta, un día los chicos dijeron vamos a hacer una gran fiesta, y fuimos a la radio para que me permitieran pedirle al público que viniera a la gran fiesta que hacíamos y que compraba las entradas. Ese fue mi debut. ¡Ay, qué bueno! Me dijo Remigio Abregú, que hoy tiene 84 años y que posiblemente me está viendo en Tucumán, porque te ven y te quieren mucho. Fue mi maestro, mi gran maestro, fue una suerte conocerlo en mi vida. Hiciste tu primer... ¿Te acordás lo que dijiste o no? Sí. A ver, ¿qué dijiste para cerrar el bloque? Que tenemos que irnos y volvemos ya. Dije, amigos de la Universidad Técnica de Agricultura y Sacarotécnica de Tucumán, a todos los invito para que allí, en Tafibiejo, hagamos la gran fiesta de los universitarios. Todos pueden sumarse a nosotros. Los esperamos. Vamos a divertirnos como locos. Vengan con nosotros. Y dije eso y me llamó, inmediatamente me llevaron a conocer un señor que se llamaba Aldao Muñoz Aldao, que había la primera emisora del norte argentino. Y eso fue la llave de que abrió esta puerta. Ahora, espera, tenemos que hacer un pequeñísimo corte. Hagamos todos los cortes que son necesarios porque el mundo de la publicidad... Él respeta eso. Volvemos ya, por favor. Gracias. Seguimos con Alejandro Romay y el SAR. Yo le digo SAR, nunca le dije a Alejandro. Siempre, hola SAR, ¿cómo estás? Entonces, ese fue tu primer aviso. ¿Y cómo llegaste a Buenos Aires? Bueno, eso me permitió agradecerle mucho al rector la beca. Me faltaban dos años porque ya había hecho los dos primeros años. Como pronta salida laboral, era perito agrónomo. Los otros, ese fue cuando tenía ya 17 años. A los 19 me recibí de perito sacarotécnico y en un año más hice químico industrial especializado en producción de alcoholes y producción de papel, que ahora lo puse a Pierri, al frente de una papelera que yo diseñé en Tucumán, que se llama papel de Tucumán y que Pierri acaba de comprarla y que estaba abandonada porque el propietario se fue, se quebró. Y yo como hombre de guía de la industria siempre compré el papel de Tucumán porque quería ayudarlo a la fábrica. Es un papel que se hace a partir del bagazo, que es la fibra que se tira al campo y se usa como combustible, pero se mezcla con pasta química y con fibra larga y se logra un papel de muy buena calidad. Yo quiero ver cómo hiciste para tener un canal de televisión, que es lo que la gente quiere saber. Llegaste del campo y se transformaste en... Yo te voy a decir. A ver. Primero me pasó una cosa de milagro, con un señor que nunca olvidaré y creo que fue el tipo más formidable que tuve en los medios de comunicación, que se llamó El Gordo Cholo Peco. Fue el tipo más increíble que yo conocí. El Cholo un día me dijo, yo era locutor, había puesto un programa de música italiana detrás del programa en Radio Mitre, detrás del programa que hacía Julio Jorge Nelson. Y me iba muy bien con el programa italiano, muy bien. Por eso hace poco me dieron la medalla del Comendatore, porque toda mi vida he difundido la música italiana y he traído a todos los cantantes italianos, tengo pasión por la música, por la lírica italiana. Bueno, superado ese trance, tuve la suerte de que El Cholo me dijera, vos tenés que tener una radio. Y le dije, yo nada, yo no tengo que caerme muerto de hambre, ¿dónde tenés una radio? Me acabo de casar, no sé, tengo que comprarme una habitación para ir a vivir, ¿de qué se trata? Me dijo, vas a tener una radio. Vos, sentate y escribí bien, con buena letra, escribí la presentación. Escribí la presentación y le presenté. Nadie sabía que se iba a llamar a licitación de las radios. Pero ocurre que en ese momento Perón y Balvin estaban negociando la renuncia de Perón a favor de la democracia. Pero a todo esto Aramburo no sabía que lo estaban traicionando porque la fórmula era Balvin-Frondizi, pero Frondizi hábilmente, con Frigerio, fueron a Venezuela, donde estaba Perón, y firmaron un pacto. Cuando vuelven, entonces ahí Aramburo le agarra el ataque, cuando en Tucumán, en la reunión política que se hace, se determina que la fórmula sea Frondizi y un tal Alejandro Gómez, que lo usaron, pobre idiota, que después se duró una semana como vicepresidente, porque apenas asumió Frondizi. Entonces se licitaron las radios, ¿vos la ganaste? Se licitaron las radios y a mí me entregaron las radios. ¿Y cómo la pagaste las radios? Te voy a explicar, me la pagaron los canillitas. ¿Cómo los canillitas? Te cuento. El Cholo, entonces, al día siguiente yo tenía que ir a pagar, y me pusieron una cláusula para que no pudiera pagar porque yo sabía que era un hombre pobre. Sí. Los muchachos que me acompañaban, Roberto Rufino, López Pájaro, que era el locutor, comentarista. Entonces Cholo me dijo, venite con una valija. Le digo, no, yo tengo una valijita chiquita donde llevaba los discos de The Jockey, porque era The Jockey. Entonces me dice, venite con una valija. Le digo, ¿una valija de qué? Con una valija, idiota, con una valija grande. Entonces nos fuimos con mi mujer. Y estuvimos en Paseo Colón y Cangallo. Entonces estaban todos los que vendían y distribuían diarios y revistas. Y entonces me dijo, ¿tenés lápiz y papel? Sí. Entonces mi mujer iba con la valija y decía, el tuerto, 30, el rengo, 15, el zambo, 10, el, como se llama, el tuerto, tanto, el pelado, tanto. Y cuando llegamos a la cantidad de 650 mil, dijo, bueno, para que ya tenés la plata justa, no te vives. Entonces cerré la valija, al día siguiente me presenté y el capitán de navío Ibarra, Ibarra, me dijo, con esta basura, ¿quiere usted pagar una radio? Le dije, mire señor, por lo que yo puedo ver es plata argentina. Me entregaron la radio. Y ocurrió de que yo, el primero de mayo tenía que entregarse el poder, Aramburo le entregaba el poder a Frondizi, con bastante bronca. Entonces cuando él sabe que yo gano, él quería saber qué estaba haciendo yo y quién era yo. Yo era un simple locutor de radio, que con Antonio Carrizo habíamos llegado como dos pueblerinos acá. Entonces, yo lo que hago rápidamente es empezar a llamar a todos los proscriptos. Llamo a Fioravanti, a Luis Elías Ojit, a Córden, el que lo odiaba a todo el mundo, llamo a Magdalena. ¿Por qué se te ocurrió eso? Porque yo dije, quiero ser primero. Si yo contrato a todos los proscriptos, que eran los mejores, a Ignacio de Soroba, a Jaime Fonsoraria, estaban prohibidos por el gobierno militar. Eran todos peronistas. Claro, claro, claro. Yo no era peronista, yo quería a los artistas, a mí que me importaban sus ideas políticas. Bueno, lo llamaste, pero yo quiero llegar a... Yo yo lo llamé, firmé contrato con todos. Mataste. Se entera el general Aramburo y le dice al capitán Manrique, que era secretario general de la presidencia, a ese hijo de puta no le vamos a dar la radio. Entonces me llama Manrique y me dice, perdiste la radio, ¿qué lo pura hiciste? Nada, le digo yo, firmé un contrato con los mejores artistas que tiene el país, todos los locutores, los principales locutores de toda la radio. Y se venía a explicárselo al presidente que está con un ataque de histeria. Bueno, apenas llego me hacen pasar al despacho del general Aramburo, que no me da la mano. Y me dice, ¿qué está haciendo, mi amigo? ¿Le está entregando la radiotelefonía a los peronistas? Le digo, no señor, estoy cumpliendo lo que usted ha dicho. Usted dijo que no habrá ni vencedores, ni vencidos. Y yo estoy cumpliendo eso. Porque el primero de mayo, le adelanto, el doctor Frondizzi, el primer decreto que tiene preparado, es la liberación de todos los proscriptos. Y usted va a quedar como un dictador. Yo salgo con todos los proscriptos. Y si usted me da la radio, me dice, ¿qué día es hoy? 24. El primero de mayo, quedan seis días. Dentro de dos horas, usted empieza a transmitir y me presenta a todos los peronistas y me dice por radio lo que usted me está diciendo. Entonces yo le digo, mire, si usted no le da la orden, a mí no me deja entrar ni loco, porque me tienen prohibido, yo soy un hombre prohibido ahí. Entonces él dice, comuníquenme con el director de la radio, estaba el muchacho Medina, que había sido director del noticiero. Le dice, Medina, va Romay para allí a hacerse cargo de Radio Libertad, que estaba en el segundo piso. Él va a invitar a gente que está prohibida. Ustedes no se preocupen, déjenlo en trabajar. Yo llego, me siento ahí, y el primero que entra es Fioravanti, que nos abrazamos a los besos, a los gritos. Después entra Córner, que lo odiaba, porque es realmente un desastre. Después entraron, bueno, todos los prohibidos. Pero claro, lo que pasa es que para semejante historia, porque es un pedazo de historia argentina además, teníamos que tener un programa mucho más largo. Yo tenía preparado tantas cosas para vos y, no sé, para casajarte. Pero lamentablemente... Te cuento una historia por día durante 100 años. Pero me encanta, claro, yo sé, yo te conozco. Pero quiero que hagamos un brindis, Ale. Bueno, vamos a brindar entonces por cuatro hombres que me dieron la televisión. Dale. Los tres grandes empresarios argentinos que se unieron con un industrial. Kurt Lowe, que era de Melco. Juan Alba, que era el director cinematográfico de Melco, donde se hicieron grandes películas. César Chivita, que era director de la editorial Chivita, la editorial Abril. De el señor Julio Korn, que era director de Radiolandia, Antena y TV. Y los cinco me llaman con el éxito tremendo que yo tenía en la radio, porque yo tenía todas las orquestas y todos los cantantes y todos los músicos. Sí. Entonces me dice, señor Romay, usted que es tan exitoso. Nosotros no sabemos hacer televisión. Quédense tranquilos. Yo tampoco le dije. Yo lo único que se hace en radio y me mostró un paquete enorme de acciones y me dijeron, son todas para usted si nos firma el compromiso. De que si le va bien y paga todas las deudas, usted nos paga a nosotros la plata que hemos puesto, valor nominal. El resto es historia. Yo te quiero decir, Ale, que nos has dado muchas cosas a todos los argentinos, de verdad. El estilo Romay va a ser inolvidable. Y yo te quiero decir también que tuve tres años con vos y fui muy feliz. Y tenemos una gran amistad que no se va a cortar, espero nunca. Nunca. Gracias por todo. Te agradezco que lo hayas dicho porque el fundamento de mi actividad fue siempre el respeto profundo hacia los actores, el respeto profundo por los autores, por los técnicos, por los utileros, por los escenógrafos. Creo que esta gente es la que ha hecho la televisión. Yo solamente tomé los intereses, el capital es de ellos. Por vos y por tu nueva vida. Que seas muy feliz, Alejandro. Gracias. Susana, que me eres, estamos mirando, queremos ganar.